Chupa Chiquititas Siempre Chiquititas Chiqui Chiquititas En mi corazón Chupa Chupa Chon Venite que soy este gran día Chiquititas Quedate que soy el nuevo día Chiquititas De nuevo muy juntos Chupa Chupa Chon Dame una A Chupa Chá Dame una E Chupa Ché Dame una I Chupa Chiquititas Desde adentro, desde acá te estoy llamando otra vez Estando juntos nos miramos, todo empieza otra vez Extrañaba tu mirada y tu risa alborotada la alegría Chiquititas Y la magia que me daba Chupa Chupa Chiquititas Siempre Chiquititas Chiqui Chiquititas En mi corazón Chupa Chupa Chon Venite que soy este gran día Chiquititas Quedate que soy el nuevo día Chiquititas De nuevo muy juntos Chupa Chupa Chon Dame una A Chupa Chá Dame una E Chupa Ché Dame una I Chupa Chí Chupa Chiquititas Chiquititas En tu corazón Chupa Chon Bueno chicas, ¿ya están listas? No, Lu Todavía falta decidir con quién no dormir esta muñeca Ay, qué hermana noche con cada una, Adele Conmigo primera No conmigo, porque Elena la conozco desde antes Ay, qué pena, Nadia Pero si es por eso, Lucía va a tener que dormir con la muñeca Porque ella la conoce a las abuelas desde que nació Entonces, ¿qué decía ella? No, no, a mí no me metan, que después se pelean conmigo y yo no quiero Por favor, Lucía En serio, lo que vos digas ¿Seguro, seguro? Sí, sí Dale, nena Listo Esta noche duerme con... Luna Y mañana duerme con... Nadia Gracias, Luc Te quiero Yo sabía que a Sol la ibas a dejar para lo último Solcito No te enojes No, Lu Que se queden con la muñequita Total, yo me voy a dormir en un lugar mucho, mucho mejor ¿A dónde vas? Con Belén Fuiste vos, lo de Juan Cruz fue idea tuya Ya no hay razón ¿Vieron? Bueno, para, Georgie ¿Por qué lo hiciste? Bueno, Georgie, como dentro de poco es tu cumple Yo quería hacerte una fiesta sorpresa ¿Y esa era la sorpresa? Que Juan Cruz me había hecho un monstruo No, Georgina, no fue a propósito Juan Cruz me está dando una mano Y a mí me va a dar una potada Bueno, para, Georgina ¿Por qué apareció en el salón de belleza? Bueno, arriba hay un salón de fiestas Yo pensé que ahí podíamos festejar Lo que pasa es que Juan Cruz me debe haber entendido mal la fecha Bueno, por ahí es verdad, Georg ¿Verdad? Pero, ¿no te das cuenta que miente todo el tiempo? Chueca Gracias a vos lo perdí para siempre Estoy muerta en vida Belén Gracias por dejarme dormir en tu cama No hay problema Total, tengo que estudiar toda la noche Bueno, y ahora Yo quiero que pienses en cosas lindas Así tenés buenos sueños Desde tu ventana se ve el río Belén ¿Por? No, por Lo que pasa es que me gusta el río Solcito Me muero de ganas de verte Y abrazarte Pero por ahora no va a poder ser No vayas más por el bar de Oscar Yo ya no paso por ahí Además no me gusta No quiero que andes sola por la calle No me olvido de vos, mi amor En las noches de luna voy al río Y te veo reflejada en el agua Tu papá que cuando otra vez sea el de antes Te va a volver a buscar No me va a volver a buscar No me va a volver a buscar Yo ya no me voy a volver a buscar No me busques más, papá. Ya me encontraste. ¿Dónde vas? A buscar un vaso de leche, si me puedo dormir. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va en la esquina? Pero uno de los grandes. ¿Quién será? Patricio. 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 Falta Guido. ¿Dónde se habrá metido esta hora? ¡Luna! ¡Luna! ¡Nadie! ¡Por fin pude volver a este hogar! ¡Y ahora! ¡Ya nadie va a sacarme! ¡Y voy a vengarme de todos los intrusos! ¡De ese maldito de Teodoro! ¡Pero sobre todo de ustedes! ¡Como son las más chiquititas! ¡Las voy a destruir primero! ¡Las voy a destruir primero! ¡Las voy a destruir primero! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien, querido! ¿Vos cómo andás? ¡Bien! ¿Te quedás unos días en Buenos Aires? Mira, me gustaría, pero me va a ser imposible. Dentro de un par de días tengo que regresar a Madrid. ¡Qué pena! Pero no te preocupes, ¿eh? Que todo el tiempo que esté aquí lo vamos a disfrutar plenamente. Sí, claro. Eso sí te pido una cosa. Que estés en casa el mayor tiempo posible. ¡Pah! Mira, me voy a dormir porque realmente el viaje me reventó. Hasta mañana. Y mañana vamos a conversar todo el día. Hasta mañana, Arturo. Hasta mañana, señor. ¿A qué hora quiere que lo descierte? A las ocho. Bien, señor. Si se da cuenta que no vivís en la casa, te va a meter de pupilo en un colegio. Tranquilo, Arturo, tranquilo. Ya voy a ver cómo lo manejo. Ahora, lo primero que tenés que hacer es no despertarlo a las ocho. ¿Por qué no? Porque me tenés que dar tiempo a que me escape del hogar. ¿No ves que no está? Se debe haber levantado más temprano, Roña. ¡No! Si anoche no vi que se iba. ¿Por qué no nos avisaste? Porque me pensé que se iba a dar una vuelta. La que se va a dar vuelta va a ser Belén cuando se entere. Bueno, ¿qué soy? La niñera, casa. No, un tarado. Vamos. Eh, nene, salí de ahí que esa foto de Barbie es mía. Vamos, fuera, fuera. Perdoname. Se fue tan rápido que no tuve tiempo de pedirle una. Extrañás, ¿no? No. Bueno, sí. Un poco. Mirá. Mirá qué linda que es. Sí. No te la puedo dar. ¿Sabés lo que pasa? Es lo único que me quedó de ella. Está bien, no te vas a dar. Ronia, no te entiendo. Ronia, tendrías que haber avisado enseguida. Anda a saber por dónde está ahora. Para mí anda en algo raro. Nada que ver. Guido, sé una más. El nene. Buenas. Nene, vos estás loco. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Me dejan a mí, por favor? ¿Se puede saber dónde estabas? Salí a caminar. Es la mejor hora para hacer un poco de ejercicio. ¿Ves que hablas de más, nene? Fue a hacer ejercicio. Callate. Decime, ¿a qué hora saliste? No sé, hará media hora. Mirá, Guido, sabemos que saliste a mitad de la noche. Así que decinos la verdad. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Vimos a alguien de afuera! ¡Es verdad! Por la ventana vimos que por el porzo salía un monstruo. Ay, chica, por favor. No puede ser. Basta. No hay nadie. Excelente, juro que lo vimos, ¿eh? Estaba por la esquina, en serio. Sí, es el río que yo escuché anoche. Tal vez sea lo mismo que escucharon las chicas. Mentira. Yo te he oído hablar en la esquina. Porque quería saber si había alguien en los alrededores. ¿Qué? ¿Hiviste algo? No, no había nada. Bueno, ¿la próxima vez me pueden avisar a mí? Está bien, mené. Tenés razón. Por favor, no se queden hablando. Vayan a ver si está el monstruo. Sí, sí, Belén. Esto es trabajo para un hombre. ¿Mosca? Dale, piojo. Sí, permiso. Disculpe que lo interrumpa, pero ¿esas cosas son ustedes? ¿Qué cosas? Ay, vengas, vengas. Sí, pero ¿dónde se metió? Dobló. Y nunca más volvió. ¿En serio? No, lo agarró Delaida, la mona asesina. Ay, Roña, cortala. Después te crees tus propias historias. Chicos, no le hagan caso, ¿no? Que estás haciendo un chiste. Ya van a ver con la cara que vuelve piojo. Cortala, Roña. Piojo está lo más bien. Piojo reza y muerto. ¡Basta, Roña! ¿Qué es eso, piojo? No sé, lo encontré a la vuelta de la galería. ¿Qué es eso? ¡Qué asco! ¡Qué olor! ¿Qué son las camisetas de Saveria? Ah, Raúl. Yo no sé, por ahí alguien durmió en la galería. Eso fue lo que yo escuché. Claro, no miré para ese lado. Bueno, la próxima vez que escuchen algo me tienen que avisar a mí. Está bien, disculpame, Elena. Lo sabía. Elena, ¿qué vamos a hacer con esto? Guardarlo hasta que aparezca el dueño. ¿No estarán pensando dejarlo entrar? A lo mejor es un asesino. Ay, Roña, tanto inventaste que al final te la terminaste creyendo. No, no se asusten. Debe ser de alguien muy pobre que necesita ayuda. Es que bueno, tiene para comer. Raúl, ¿por qué no le avisas a Berio? Que deje una nota diciendo que estas cosas están acá en el hogar. Cualquier cosa, si viene esta persona a buscarlas, que le doy de comer. Perdóname. Estoy redormida. Dormí re mal. Tuve un sueño asqueroso. No, nena. Yo dormí re mal. Y yo tengo un sueño horrible. El mío, la mujer malestar, vino al hogar. No, nena. En el mío fue. Te copiaste. No, Luna. Los sueños no se copian. Entonces, ¿cómo puede ser? Sonido muy bien lo mismo. O la mujer maldita vino de ser y al hogar. No, no, mordeme. Vamos. Con todo este lío no pude ni desayunar. Ni yo. Estoy toda la noche pensando en lo que vimos por la ventana. ¡Se acuerda! ¡Se acuerda! ¡Se acuerda! ¡Se acuerda! ¡Se acuerda! ¿Qué pasa? ¡El fantasma de la mujer maldita vino al hogar! ¿De qué hablan? De la mujer que mató este oro. ¿Qué pasa? ¿Hoy es el día de los inventos? Tacho, vos no tenés miedo a la mujer maldita. Belén, ¿podemos dormir con vos hoy? No, convendríamos a dormir nosotras. Sí, el fantasma entró en nuestro cuarto, no en el suyo. No, ¿y el tipo que durmió en la galería? ¿Qué pasa si hoy entrara en nuestro cuarto? Arréglense. Ustedes pueden dormir con Saverio. No, no, no. Nadie va a dormir ni con Saverio ni conmigo. Sí, yo sí. No, vos tampoco. Chicos, no hay ninguna mujer maldita, ningún fantasma. ¡Basta! ¡A Luna y a mí nos habló! Seguro que soñaron con alguna película que vieron anoche. No, Belén, no fue una película. Nos da miedo dormir solas. Mi amor, pero no están solas. Están con Jime, que es grande, y las puede cuidar. Sí, pero nosotros el único grande que tenemos es Roña. Y más miedoso que nosotros. Bueno, Belén, si querés, yo puedo dormir con los chicos. Total, sobre una cama. ¡Sí! No, no. No, esa cama hay que dejársela para Yago, por si le agarra miedo y quiere volver. Bueno, Roña, pero Yago, cuando quiera volver de la casita del árbol, me voy al galpón. ¿Qué problema? Gracias. Dale, George, apurate. No puedo, me lo hiciste a Juan Cruz, ¿qué hago? Le decís. Ah, genial. ¿Y qué le digo? ¿Se dio cuenta que el monstruo que vio ayer era yo? Claro, claro. ¡Pato! Teléfono para vos. Ay, seguro que Juan Cruz, que te quería hablar mal de mí. ¿Santiago? Conseguí la ropa para la sesión de fotos. Qué suerte. Me la prestan nada más que hoy a la mañana, así que veníte ya para acá, Pato. Pero no puedo, tengo que ir al colegio. No, no, olvidate del colegio. Acá lo único que importa es trabajar. Así que dale, vení. Está bien, voy a ver qué hago. Chau. ¿Qué quería? Que vaya para el estudio. Pero no puedo. Ay, Pato, falta al colegio. Es un día nada más. Yo te cubro. Está bien, gracias. Pero por hoy solamente, ¿eh? Sí. ¿Vamos al cole, Pato? Vos andas yendo, yo ya voy. Bueno, está. A la chueca no le cuentes nada. No es de confiar. Mejor las espero. Así vamos las tres juntas. Con vos, mi loca. Antes prefiero ir con una serpiente enroscada en el cuello. Martina, vos andas. Yo la espero a George y después te alcanzamos, ¿sí? Bueno. Yo no puedo creer que sea tan cara dura. Vamos, vamos a necesitarme. ¿No desayunamos? No importa, picoteamos algo en la casa. ¿Por qué no desayunas sentada y tranquila? No, porque tengo clases en la facultad. Si no me apuro, no llego. Oye, oye, vuelves para el almuerzo. No, no vuelvan todo el día. Chao. Chao. ¿Qué te fijas? Que venían todos todos el día. Chao, Saberio. ¿Qué? ¿Vosotras tampoco vais a desayunar? Estamos muy apuradas. ¿Está bien más para el colegio? Me esperé, me decíamos juntas. No, no, no. Y no otro día. Chao. Claro, tú tampoco desayunas. ¿Qué no? No, no, no. ¿Por qué? Porque no puedo creer que una chica tan linda como vos no pueda pasar frente a un chico. ¿Vos? Porque no me viste como me vio él. Porque vos seguirías siendo linda aunque te pongan un mono en la cabeza. No te creas. Sí, porque tu belleza sale de adentro. Ahora vas a pasar conmigo y con la frente bien alta. Y venía todo de 10 con Jime. ¿Y qué? Se coló Tarzán y se pudrió todo. Uy, mirá. Vení, vení, vení. ¿Viste? Sí. Y Pato yendo al cole. ¿No habías pescado que el colegio queda para el otro lado? Ah, tenés razón. Vos andá al colegio, dale. Andá. ¿Y vos? Yo voy a seguir a Pato. Quiero averiguar en qué año. Chicas se necesita, rupia o morenita, placa, mami, gordita, no felicita. Chicos se necesita, serio o divertido. Que atienda toda hora y que no sea aburrido. Chicas buscan chicos, chicos buscan chicas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Te gusta bailar? ¿Qué feliz charla? Yo me llamo. ¡Cacho! Me dicen Satán. Yo te digo, Diosa, vos decime más. ¡Diosa! ¡Diosa! Oiga, escúcheme, que la línea que había hecho yo con el marcador no es suficiente que tiene que poner esta cinta. Por favor, ¿puede sacar esa sábana de porquería de mi parte del cuarto? Yo no sé por qué se emperra en hacer una raya si después no la va a respetar. Bueno, está bien. Va, va. Está bien, discúlpeme. Va, moviéndose, va. Y no lo disculpo nada, señor. No lo disculpo nada porque yo lo conozco muy bien a usted. Yo lo conozco muy bien. Usted esto lo hace a propósito. Para molestarme, para acosarme, para perseguirme. Lo hace a propósito. ¡Ah, por favor! ¿Usted cree que es el centro del universo? Usted es un paranoico, hombre. ¿Qué quiere decir, a ver? ¿Qué quiere decir? Que está medio locuelo, que está mal de la cabeza, que le fallan los cables. Usted dice cosas que no existen. Habla de lo que no hay. ¡Ah! ¿Y con qué pruebas, eh? ¿Con qué pruebas usted me acusa de semejante infamia, señor? Yo no digo mentiras ni digo cosas que no existen. Yo digo la verdad. ¿Me entiende? Usted dice cosas que no existen. Le ha dicho a mis ahijados que yo tengo una novia y yo no tengo ninguna novia. El que tiene novia es usted. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Pero quién? ¿Yo? Yo novia. ¿Eh? ¡No ves lo que le digo! ¡Yo novia! ¿No ves lo que le digo? Tiene que hacerse a ver de la cabeza, hombre. Mire, mejor no le respondo, ¿eh? Porque si le respondo, mejor no le respondo. Menos mal que se fue, por Dios. Es insufrible este tío. Bueno, tengo que hablar con esta mujer. La tengo que encontrar. Ahí está el teléfono. No sé si se acordará de mí, señor. Yo estuve ayer. Le pregunté por Mercedes Quintana. Sí, sí. Bueno, precisamente usted se acuerda que estaba por darme el número de teléfono. Sí, sí. Mire, justamente ayer, después que usted se fue, hablé con ella. Gracias a Dios. Entonces puedo ubicarla. Me va a tener que disculpar, ¿eh? Pero la doctora me prohibió darle su número de teléfono a nadie. Por favor, yo tengo que hablar con ella. Es algo muy importante. Si la doctora me lo pidió, yo no puedo hacer absolutamente nada. Se lo suplico, señor. Yo no voy a decir a nadie que usted me lo dio. Necesito hablar con Mercedes. Necesito verla. Así que estoy loco, ¿eh? Guido, quiero que hablemos, ¿eh? Sí, ¿qué pasa, Arturo? Bueno, yo quería decir... Pensé que estabas en el colegio. No, me quedé dormido. No sé, el despertador no sonó. ¿Y vos no te diste cuenta, Arturo? No, señor, no. Mira, tengo que ir al banco, ¿me acompañas? No puedo. ¿Por qué? Porque, como falta el colegio, voy a tener que ir a un compañero a completar lo que falta. Está bien, anda. Espero encontrarte cuando vuelva, ¿eh? Chao. Hasta luego, Arturo. Hasta luego, señor. Menos mal que saqué, Arturo. Sí. ¿Qué me querías decir? Que no podés seguir viviendo así. Con todo lo que tenés aquí. ¿Por qué tenés que estar viviendo en la pobreza? Arturo, todo lo que tengo no tiene sentido si no encuentro lo que busco. Ah, ¿y no podés buscarlo desde aquí? No. Y aunque no lo creas, es muy lindo vivir en ese hogar. Por supuesto que no lo creo. ¿Qué podés tener allá que no encuentres aquí? Acá siempre estuve solo. Guido, todavía no puedo creer que me hayan mentido tantos años. No, Guido, no. Por favor. El señor y la señora, que Dios los tenga la gloria. Creyeron que hacían lo mejor para vos. No los condenes. No los condeno. ¿Sabés lo que fue para mí enterarme que era adoptado después de que ellos se hayan muerto? Sí, Guido, sí. Por supuesto que lo sé. ¿Cómo no voy a saberlo? ¿Por qué creés que te apaño tanto? Le pido todos los días a Dios que te ayude a encontrar lo que estás buscando para que tengas un poco de paz. Gracias, Arturo. ¿Llamá al detective? Sí. Y decirle que apure las cosas, que no tengo mucho tiempo. Muy bien. Ahora andá, apurate. El coche está esperando hace rato. ¡Ese hombre todavía está acá! ¡Hicimos ropa de mujer! ¿No será la ropa de la mujer maldita? No. Para mí es de la mujer asesina. ¿Cómo me dijo Ronia? Tiene sangre. Revisen con esto. ¡Chicas! ¡Ustedes no lo hacían! ¿Qué? ¿Qué están haciendo? Buscando mancha de sangre. De la ropa de esta asesina. Sí. Asesina y roñosa. A ver si te escuchó la asesina roñosa y vuelve enojada. Ay, no, 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 no. ¡Crocho! ¿Jugamos un metegol? Bueno, ahí voy. Dale. Tomá. La hice para vos. Gracias. Disculpen, chicos. Les saco unas cosas y me voy a seguir. ¿A dónde vas? Me voy al cuarto de los chicos que están súper asustados, los pobres. Uy, ¿a ver esa foto? ¿No es Barbie? Ayer dijo que se iba de viaje. Sí, ¿por? Porque la vi hace un rato afuera. No, 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 no puede ser. Está confundido. Sí, Corcho. Ahí voy, Guille. No sé, por ahí Corcho tiene razón. Pero era igual a ella. Parecía estar escondiéndose. Dale, Roña. Dejá el guardapolvas y jugamos un rato. Che, ¿qué les pasa? ¿Sabrio volvió a cocinar mondongo? ¡La asesina está tratando de entrar al hogar! Es verdad, escuchamos ruidos abajo. Ay, Roña, vos me vas a cuidar, ¿no? Sí, Lucía, no te voy a dejar en todo el día. Dale, si vos tenés más miedo que nosotros, nene. Ya. Permiso, llegó el nuevo inquilino. ¡Bien! Vos vas a dormir acá. ¡Eh! ¡Estamos salvados! Qué suerte que nos viniste a defender. No, 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 acá duerme Yago. No, acá duerme nuestro salvador. No, acá duerme Yago. No te pongas así, es por unos días. ¿Y vos quién te habló, pescado? Bueno, bueno, ahora vas a probar una cosa que es riquísima. El tostado. ¿Tostado? Sí, tostado. ¿Y? ¿Te gusta? ¿Sí? Dijime, quiero que me lleves a pasear de nuevo. No, no podemos ir a pasear hoy. ¿Por qué? ¿Y por qué no se puede ir a pasear todos los días? Yago, tengo que hablar con vos. Sí. ¿Qué pasa? No, tengo que hablar con Yago, de macho a macho. Está bien, está bien. Yago, trata de no contagiarte. La estupidez es muy contagiosa. Tengo una sorpresa para vos. ¿En serio? Sí. Mirá, estuve hablando con Nacho y con Nico y decidimos que te vuelvas a nuestra pieza. Pero yo me fui porque quería. Eh, sí, pero ¿no nos extrañás? No, en la casita del árbol estoy bien. Pero no me digas que me preferís estar en la casita del árbol que con nosotros. Aparte, Yago, mirá, yo no quiero dormir con el gil de, de, ¿cómo se llama? De Guido. Porque no me lo banco. Dale, por favor, mudate. Bueno, con una condición. ¿Con cuál? Que me lleves a pasear. ¿De dónde aprendiste a chantajear también vos? De vos. ¿Terminamos? No, no, me quedé sin rollo. Este, no, tengo en la habitación. Esperame un segundo acá que voy a buscar y vengo. ¿Qué haces vos acá? Miro cómo le mentís a Belén. Qué bonito, ¿eh? ¿Y vos quién sos para meterte en mi vida? Nadie, pero ¿no te das cuenta que ese chabón es un trucho? No es un trucho, es un fotógrafo profesional. Sí, en meterte versos. Ahí andate, nene, me tengo que seguir trabajando. Está bien, me voy, pero al hogar a hablar con Belén. Si no querés que te mande al frente, no vengás más. No puedo, no puedo. Este es mi trabajo, soy modelo. Ok, si vos sos una modelo, yo soy tu representante. Antes de representante, prefiero un sapo, nene. Bueno, entonces este sapo se va a hablar con Belén. No vas a poder hablar porque Belén no está en todo el día en el hogar. Igual yo no tengo que hacer nada, me quedo ahí a esperarla. ¿Qué estás haciendo acá, nene? Santiago, él es mi representante. Saberio, ¿sabes que me quedo dando vueltas en la cabeza lo de esa ropa? ¿De quién será? ¿Quién puede ser esa ropa? No sé, yo hice lo que me dijo Belén. Dejé la nota, pero hasta ahora nadie vino preguntando nada. Sí, está Belén también siempre ayudando a todo el mundo. Hace bien, hace bien. Es muy hermoso un alma caritativa. Sí, un alma caritativa, pero hay que tener más cuidado. Porque mirá si este tipo es un asesino, como dicen los chicos, o es un ladrón o algo así. Es algo raro. Es peligroso. No me quedo tranquilo para nada. Me voy a dar una vuelta por alrededor de la casa a ver si hay alguien merodeando. Oiga, 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 oiga. A usted lo estaba buscando. No me diga que va a limpiar la sala por quinta vez en el día, por Dios. Señor, no, señor, no, señor. Esta vez le vengo a hacer un favor. Venga. ¿Esto qué es? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No sabe leer? ¿No sabe leer? Se llamó una tal Mercedes. Yo anoté el lugar y la hora donde lo espera. No, yo no conozco ninguna Mercedes. Ay, qué lástima. Bueno, entonces mejor me lo llevo. No, por las dudas. A lo mejor, no sé, uno nunca sabe, ¿no? Yago, Yago. Vamos a dar una vueltita. No, no, vueltita no. Una vuelta grande. Bueno, una vuelta grande. Pero acordate nuestro dato. Cuando volvemos, te mudas a nuestra pieza, ¿sí? Sí, señor. Rony, ¿dónde vas? Vamos a dar una vueltita con Yago. ¿Sí? No, Rony, dijiste que no me ibas a dejar sola. Además, mirá si viene la asesina. Eh, no, es una urgencia porque a Yago la agarró, eh, eso. Clorofila. Sí, la acabas de agarrar. ¿Vos decís eso que tiene miedo de estar en un lugar cerrado? Sí, la clorofila. Eso es claustrofobia. Bueno, y eso también la agarró. Por eso tenemos que salir. Vamos, Yago. No, Rony, si vos te vas, no sos más mi novio. Además, Georgina dijo que los novios nunca dejan solas a las novias. Justo esa bocona. Bueno, está bien, Lucía. Me quedo. ¿Vos te quedás? Yo no me muero. Yo no te parás Juan Cruz y la chica más fea del mundo. Bueno, pero si te vio con Guido, puede pensar que vos le podés gustar a otro chico. ¿Vos creés que yo le gusto a Guido? Puede ser. Te reayudo. Georgina, Pato no fue al cole y todavía no volvió. Yo no sé nada, así que andate que estamos hablando de cosas privadas. ¿Cómo que no sabes nada si se fue con vos? Bueno, si no fue al colegio y no te pienso decir nada más. Andate. Me la banco. No te gastes, nene, no hay nadie. ¿Salieron? Sí, muy temprano. ¿No sabes si Guadaluy se fue con ellos? Ay, no, nene, pero ¿vos te creés que lo único que hago yo es espiar a los vecinos? ¿Qué es esto? Belén se sacó temprano. ¿Suspendieron las últimas clases? Revisamos la ropa. Era ropa de mujer. Sí, seguro que no era ninguna asesina. Porque sangre no le vemos ni un poquito. Solo lo que había era muro, sí. Basta, chicas. Ya les dije que no hay ninguna asesina ni nada de eso. ¿Vieron? Les dije, no es una asesina, es la mujer maldita. Bueno, señoritas, no tengo más ganas de escuchar tonterías. Belén, ¿te puedo hablar? Estoy preocupada por Pato. ¿Le pasó algo? Capaz, todavía no volvió. ¿Cómo? Sí, Jorge me dijo que hoy no fue al cole, pero no sé por qué. ¿Le habrá pasado algo? No, no tengo miedo. ¡Qué barbaridad esta Mercedes! Pero si era acá estoy seguro que la calle está ahora. ¡Qué barbaridad, qué puntualidad, señor! ¡Yujú! ¡Cuchicuchi! ¡Cuchito, Saberio, Cuchito! ¡Ah! ¡Tiene novia, tiene novia! ¡Oh, tigre! Lo agarré, ¿eh? Lo agarré esperando a su novia. ¡No me diga que no! ¿Qué hace usted aquí? Lo que yo hago acá, señor mío, lo estoy probando que yo no estoy loco. Y que usted de verdad tiene novia. ¿No se da cuenta que no es una broma de hacer? ¿Que hay vidas de personas en peligro? ¿Que está comprometiendo un montón de cosas? ¿No se da cuenta? ¿Hay bromas que no se pueden hacer? Este... El chico le picó a este... ¡Qué rayeta, mi joven! Chicas, ¿por qué no me esperan arriba? Bajo a buscar algo para comer y subo enseguida. No, vamos con vos. A nosotros también nos dio hambre. ¡Sí! Muchísimo, muchísimo hambre. ¡Ah! ¿De dónde venís, Pato? De... De la biblioteca. Fui directamente al colegio. No mientas. Georgina dijo que no fuiste al colegio. ¿Qué? ¿Dónde estuviste? Es que... Bueno, me raté, Belén. Lo que pasa es que había prueba y... Bueno, después no me animé a venir. ¿Me lo podrías haber dicho? Sí, casi nos mataste un susto. Vamos a hablar a la dirección. ¿Nos vas a dejar solas? ¿Y se viene la ladrona? Chicas, basta. No hay ninguna ladrona. Ningún fantasma. Ninguna mujer maldita. Esa ropa es de... De una mujer pobre, nada más. Re super sándwiches. Vayan preparando los platos y las servilletas. ¿En serio sabés hacer un sándwich? Grandísimo, grandísimo. ¿Y te salen ricos? Riquísimo. Acá. Ay, Luna, ¿por qué no tenemos cuidado? ¡Lase! ¡Lase! Sí, la servilleta, Luna, agárrala. ¡No! ¡La asesina! ¡Pelén! 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 Tranquila, señora. Acá nadie le va a hacer nada. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Chicos! ¡Chicos! Tranquilos, chicos. Estoy segura que la señora está más asustada que ustedes. Es que yo no quiero matar a nadie. ¿Pero cómo entró, señora? Bueno, yo vi la nota con el pie y como nadie me contestaba, entré. Perdóneme por la fruta. No, no tiene nada de qué disculparse. Es que, ¿sabe qué? Es el hambre. Bueno, yo ya me voy. No, no, después. ¿Después de qué? De limpiarse un poco y comer algo rico y pasar una noche calentita. ¿Usted me está invitando a quedarme aquí a pasar la noche? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Se confundió la señora? No, no, no. No. La estoy invitando a quedarse acá. Sí. Oiga, ¿eh? ¿Gallego, tonto? ¿Qué? ¿Me va a decir o no me va a decir? ¿Eh? ¿Por qué se enojó tanto? ¿Eh? No sé. Ya haga lo que quiera, ¿eh? Haga lo que quiera. Viejo chiflado. ¿Por qué? ¿Qué dice, cree usted? ¿Que a mí me importa? ¿Por qué se enojó tanto? A mí no me importa nada. Lo que a usted le pase no me importa, señor. Además, le digo que si está enfermo de la cabeza, ¿eh? Si está enfermito de la cabeza, vaya a un médico, señor. Hágase revisar, hágase análisis, ¿entendés? Pero a mí no me jorobes. No me jorobes. ¡Shh! Oiga, Saverio. ¿Me va a decir, eh? ¿Por qué es tan grave ese tema? Con usted no pienso hablar nunca más. Hoy no voy a dormir. Yo tampoco. Belén, ¿para qué le dijiste que se quede? Sí, la verdad, Belén. Con los robos que hay hoy en día. Bueno, ya sé que hay que ser cuidadosos y que es una época difícil. Pero no por eso vamos a dejar de ayudar a quienes lo necesitan. ¿Y si te metí un verso? Roña, esa mujer necesitaba ayuda, yo se la di. ¿Y si te equivocaste? Bueno, ustedes se encierran con llave y listo. Yo estoy con vos, Belén. Sí, y si mientras ellas están encerradas, agarra y se roba algo. Bueno, los objetos no importan. Lo que a mí me importa es que ustedes estén protegidos. A dormir. Ojalá pueda. Patricio, ¿dónde habías ido? Por ahí. La extrañaste a Barbie, ¿no? No te haga drama. En unos días vuelve. Sí, es que se fue. Pero no te des más manija. Si es por lo que dijo Guido, él no la conoce, aparte la vio de lejos. Ojalá. No me la saques. ¿No ves que mi escopeta? Por si viene la vieja esa. Nacho, si viene alguna asesina yo me encargo. Dale, dame. Roña, ¿por qué me tenés tanta bronca? Porque estás en algo raro. Y yo lo voy a descubrir. Bueno, cualquier cosa que necesites, me llamás. Y si te da hambre, ya sabes dónde está la cocina. Gracias, Belén. Yo no estoy acostumbrada a que me traten tan bien, ¿sabes? Ojalá fuera lo más común del mundo. Digo, que nos ayudemos entre nosotros. Bueno, a dormir. Te vemos muy bien. Gracias. ¿Qué hacemos? Lo primero es no decirle a las chiquitas que se rompió la cerradura. Porque si no se van a poner histéricas. ¿Pero vos no será peligroso venir con la puerta abierta? No, no, no. Yo me doy cuenta enseguida cuando una persona es mala. Y esta señora parece buena. ¿Qué hacen? Chata, ya cerramos la puerta. Listo. Ahora, chicas, a dormir. Yo no puedo. Yo con esa señora ahí, ni loca. ¿Y si se le ocurre subir? Ay, chicas. Es una pobre señora. Nada más. Sí, chicas. Mejor a dormir. Eso. Hasta mañana. ¿Sí? Chao. No. Chao. 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 Gracias por ver el video.